Lorena, se están acercando justamente los camiones con las motos, con toda la custodia policial. Va a venir por la 25 de mayo y va a doblar justamente frente a nuestros estudios en Constitución. Nosotros lo estamos viendo desde acá, desde el mirador de TN. Nosotros tenemos una vista privilegiada, a ustedes le estamos mostrando justamente una imagen aérea, pero tenemos una vista privilegiada porque ahí se está acercando la cápsula. Lo estamos mostrando desde arriba y van a doblar para ir rumbo a Avellaneda, con lo cual falta muy poco para que la carga arribe al destino. Miren, lo que ustedes están viendo... Mirá, ahí está, mirá. Muy bien, Rosato, gracias. Acá ya están empezando a llegar los móviles, motos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que son parte también de la custodia. A mí me informan del ámbito de la ciudad, que están siendo muy cautelosos, que el protagonismo hoy es del gobierno nacional, luego ellos van a salir a hablar. Fíjate cómo es la cápsula. Primero pasan de la ciudad de Buenos Aires. Luego la federal. Después pasan de la policía federal, abriendo el camino. Exactamente. Móviles de la policía federal. Y ahí viene, ahí está pasando en este momento el primer camión de Andrani, con la carga de las vacunas Sputnik. Ahí está, ahí lo vemos. Ahí están yendo hacia Avellaneda, también con custodia de policía federal. Segundo camión que traslada, camión de Andrani, custodiado, que traslada las dosis que han llegado al país, las 300.000 dosis. Le reiteramos que... El núcleo de la custodia está a cargo de la policía federal. Muchísimos móviles. Ahora se está liberando el tránsito para que siga circulando por la 25 de mayo. Ya entraron todos los camiones que transportan las vacunas. No falta pasar ninguno delante nuestro. Lo que vemos ahora es toda la custodia posterior. Fíjate, motos, autos, camionetas. Impresionante. Estuvo un despliegue, un operativo que fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ya toma ahora en instantes el puente Pueyrredón. Ya está casi sobre el puente Pueyrredón rumbo a Avellaneda. En instantes más, ingresa al depósito de la empresa de logística Andrani. Muy bien, esta es una noticia en desarrollo. Lorena, nos vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. Ya venimos, no se vayan. Y ahí avanza el cargamento con las vacunas Sputnik. Los camiones de Andrani muy próximos a llegar al depósito de Avellaneda. Ya están sobre el puente Pueyrredón. Que también está cortado. Lo estábamos viendo ahí todo el operativo policial. Lorena, nueve toneladas. Ese es el peso de las vacunas. Un poquito más de nueve toneladas. Distribuido en tres camiones. Una vez que llega al depósito de Avellaneda, se va a fraccionar el cargamento para que las provincias puedan recibir cada uno su lote. Es decir, va a haber distintos lotes en función de cuánto reciba cada provincia. Las provincias que más reciben son las de Santa Fe, la de Córdoba. Obviamente la provincia de Buenos Aires, que es la principal, porque se llega a más de 129 mil vacunas. Y una de las que menos recibe, entre las que menos reciben están, por ejemplo, las provincias menos pobladas, que son Santa Cruz, las provincias del sur que tienen menos población. La distribución de la vacuna se hace de manera equitativa. El número de, en función del número de habitantes. Claro. Es un coeficiente, una estadística que se saca. Sí, es padrón electoral. Centro de salud más... Cruzado con el padrón electoral. Centro de salud más población. Cantidad de médicos más población. Es muy sencillo. Ahí está pasando frente a un conocido supermercado. Para estas cápsulas, Lorena, no hay semáforos rojos ni verdes. No avanzan libremente. Y toda la expectativa de que se pueda comenzar a inmunizar a la población. Esperemos, Lorena, que también el gobierno nacional logre cerrar con otros laboratorios. Hoy Ginés hablaba de dos laboratorios chinos. Tiene fe en la vacuna de AstraZeneca, que todavía no... El gobierno le compró a AstraZeneca, pero todavía no terminó el proceso de distribución. También tiene fe con la vacuna de Pfizer. Hoy Ginés anunciaba que esta misma mañana hubo conversaciones con ese laboratorio que continúan todos los días. Pero, por ahora, por el momento, la única apuesta de la Argentina se reduce a la vacuna Sputnik V. Sí. Que es la que tenemos adelante, la que estamos mostrando en cámara. el gobierno le apostó en primer lugar único país en el mundo fuera de Rusia y del ámbito de influencia geopolítico de Rusia, los países circundantes a Rusia, único país en el mundo que adquirió esta vacuna y por eso somos noticia en los portales internacionales. La Argentina prueba la vacuna rusa. Y ahí estamos mostrando el depósito de Andriani. Fíjate, todas las fuerzas, prefectura, Naval Argentina, ahí vamos a ver gendarmería, prefectura, todas las fuerzas de seguridad custodiando el depósito de Andriani y así va a permanecer la custodia hasta que no quede una sola vacuna adentro de ese depósito porque efectivamente Lorena es una carga que, muy preciada, alguno puede intentar adquirirla o conseguirla de manera ilegal, ¿no? Algunos se imaginan que puede haber un intento de hurto, robo, ¿sabes que sí? Bueno, por eso es una cuestión de Estado. Obviamente, todo es posible. Uno dice, no, ¿cómo se van a atrever? Y sí, alguno se atreve. Entonces, eso, fíjate. Acá lo que menos hay que hacer es confiarse. No, no te podés confiar un segundo. En Argentina, en cualquier momento se va a cortar la calle. Mucha plata en juego y es un tema de salud, además. Ya está cortado, ya está cortado el tránsito frente al depósito, recién veníamos a pasar vehículos, ya no, ya está cortado el tránsito, las cámaras de televisión, la expectativa por la llegada de esta vacuna. Me parece que ahí está entrando el cargamento, Lorena. A ver, viene atrás de este móvil. Vamos a ver, ahora instantes, esperemos instantes a ver qué ocurre, me parece que, no sé, no, 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 todavía pensábamos que estaba cortado, no, están pasando colectivos, todavía no, le faltarán algunas cuadras. Hoy el jefe de gabinete, Lorena, se fue a la escalerilla del avión a recibirla a Bisotti, fueron jefe de gabinete y Genés González García. Aplaudiendo, aplaudiendo a Bisotti, Gianni Colini, foto de rigor que mañana vamos a ver en la prensa gráfica porque va a ser la foto del momento en que bajan del avión, y también las fotos de rigor del momento en que las vacunas eran descendidas del avión con una grúa estilo tijera y eran cargadas en los camiones de Andrani. 300.000 dosis para vacunar a 300.000 personas. Esta es la dosis número uno. Como decía, nos explicaba el otro día comparándolo con zapatos, el zapato derecho o el zapato izquierdo, uno de los zapatos falta que venga el otro zapato, es decir, la dosis número dos, porque en el caso de la vacuna rusa, dosis uno y dosis dos no son idénticas, en otras vacunas sí, pero en la rusa la uno y la dos no son idénticas, con lo cual quienes reciban las 300.000 personas que reciban la dosis número uno van a tener que esperar que llegue un cargamento con la dosis número dos para completar el tratamiento dentro de 21 días, tal vez un poco después. Y Lorena continúa recibiendo información, Lorena. Sí, de distintas provincias estoy hablando. De distintas provincias. Acá te cuento un poco el tema Ciudad de Buenos Aires. Cada provincia quiere contar cómo es el operativo dentro de su distrito y todos los gobernadores evidentemente quieren ser copartícipes del inicio de la vacunación. Lorena, contame cómo es la Ciudad de Buenos Aires. Escúchame, mirá, están queriendo armar el lunes 28 una vacunación simultánea en los 24 distritos de la primera vacuna. Y sí. Eso es lo que se está hablando. Es la foto de la vacunación a nivel país. La vacunación masiva y el carácter federal de las cuestiones de Estado que es un poco lo que remarca los discursos de Alberto Fernández. La foto del primer pinchazo. Exactamente. Esa es la foto y esto va a ocurrir en todo el país al mismo tiempo. Bueno, por eso fin de semana y una noche buena y una Navidad muy particular porque los funcionarios públicos de las provincias están trabajando a contrarreloj para... No puede fallar. Este operativo no puede fallar y así lo entienden también todos los gobernadores. Por eso están poniendo toda la logística que tienen a su disposición y también están pidiendo ayuda para que si le faltan camiones del ejército o de la gendarmería, recursos humanos en materia de salud, en materia de seguridad, ya saben que cuentan con el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Defensa también, Agustín Rossi que está ahí atendiendo todas las necesidades que la coordinadora digamos logística de todo esto que es Sabina Frederick le pida y le solicite. Lorena, la escuchamos a Cecilia en Zinga que está en el depósito de Andriani en Avellaneda. A ver, Ceci. La escuchamos a Cecilia. Durante todo el año que fueron los que le pusieron el cuerpo, el alma y el corazón para acompañarnos en este momento tan difícil en la Argentina por supuesto y en todo el mundo. Así que para ellos van las primeras dosis de vacunas que llegan a nuestro país y es una emoción muy grande poder contarles esto porque realmente es algo que estábamos esperando. Más allá de que por supuesto que no es para todo el país. Tal cual. Por eso te decía, más allá de que no alcanza para todo pues son solamente 300.000 dosis. Bueno, por supuesto que va a ser para gran parte de los que estuvieron en la primera línea de fuego y hay que decir que hoy hay que cuidarse y no relajarse mientras les estoy mostrando la imagen del día. Las motos que llegan escoltando al cargamento a los camiones que traen el cargamento de vacunas que empezarán a ser distribuidos en todo el territorio nacional para que a partir del lunes se aplique la primera dosis. Y por supuesto que allí estaremos para llevarles también esa imagen que será la imagen de la esperanza para ver si este año que empieza en una semana nada más el 2021 trae nuevos aires y energía positiva para todos. Gran operativo de seguridad montado. muchas motos de la policía de la ciudad de Buenos Aires de la policía federal y detrás de esas motos varias camionetas y detrás de esas camionetas los camiones rojos característicos de esta empresa de logística que es la encargada de distribuir las vacunas. Las motos que se están utilizando son motos de la policía federal que fueron destinadas al G20 están todas plateadas con el G20 para que te des una idea de quién es el cuerpo que está encargado en la planta la custodia de la prefectura naval argentina y del cuerpo de infantería también de la policía bonaerense y ahí llega la policía federal es la que está entrando ahora a la planta y los camiones solamente en uno de los camiones están las vacunas el resto es de apoyo y de logística bien mira vos y los camioneros que son los protagonistas también los que manejan el camión que han traído por supuesto y un aplauso para ellos y está plateado el camión de Andriani con operativo COVID-19 operativo especial operativo vacuna COVID-19 especial lo han plateado y están así haciendo entonces el ingreso a la planta de operaciones logísticas 300.000 vacunas que van a ser repartidas ya a partir de hoy dentro de 12 horas sale el primer cargamento para el gran Buenos Aires y para la ciudad de Buenos Aires hablamos de 123.000 vacunas para la provincia de Buenos Aires 23.000 para la ciudad y recién mañana 24 horas más tarde entonces empiezan a salir camiones más pequeños por supuesto pero también refrigerados al interior del país a cada una de las provincias que de acuerdo a su población geográfica van a recibir la cantidad de dosis necesarias para un porcentaje de la población de médicos enfermeros familleros que van a ser los primeros en ser inoculados detrás mío entonces la imagen del día el operativo especial para las vacunas las primeras dosis que llegan a la Argentina muy bien Ceci Bárbaro excelente tu cobertura Ceci ahí vemos los camiones como están ingresando todo el operativo la verdad que muy bien Ceci el traslado como lo seguiste nosotros tuvimos la oportunidad además de ver Adrián desde arriba del canal les cuento nosotros estamos en San Juan y Lima estamos en un mirador hermoso de TN es una redacción de lujo y además la visión que tenemos porque estamos privilegiados porque todo lo que sale de Ceci pasa por nosotros entonces siempre vemos o helicópteros operativos de cualquier tipo o cuando llega un presidente o cuando llega un presidente las comitivas las comitivas las enfocamos desde también el estudio pero estuvimos enfocando todo el trayecto de este operativo de traslado desde Ceci hasta el primer lugar de destino porque las vacunas enseguida en apenas en cuestión de 12 horas no debería quedar nada adentro de ese depósito y las vacunas tendrían que ya estar siendo trasladadas a la provincia y Lorena como vos contabas hace instantes el presidente va a hablar con los gobernadores y la idea del presidente con los gobernadores que va a hablar el día sábado es que el lunes apenas 48 horas después comience en forma simultánea en todo el país a aplicarse esta vacuna es decir que ningún gobernador se pueda llevar ningún éxito que todo sea federal es una imagen que quiere trasladar el gobierno y volvemos con Cecilia Inzinga Cecilia claro Adrián y Lorena porque les estamos mostrando el momento exacto en que está haciendo el ingreso los camiones los camiones que trasladan la vacuna FUC-VV al centro de operaciones logísticas de la NANI exactamente en este momento acaban de entrar las 300.000 dosis que van a ser distribuidas en un ratito nada más en 12 horas exactamente van a ser distribuidas al AMBA en 12 horas empieza la distribución al Gran Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires y en las 24 horas es decir mañana a esta hora el mediodía va a empezar la distribución al resto del país fueron más de tres camiones hablábamos de tres camiones pero yo conté como seis nos contaban que en un solo camión estaban las vacunas y el resto de los camiones estaban refrigerados estaban de apoyo estaban con logística y estaban con otros elementos que se traen para la aplicación acaban de hacer el ingreso escoltado por realmente un grupo muy importante de policía federal policía de la ciudad y también de la provincia de Buenos Aires que incluyó motos camionetas y también el helicóptero de la policía federal que iba por la vía aérea custodiando este traslado un traslado que duró unos 40 minutos aproximadamente desde el aeropuerto internacional de Santa hasta aquí a la ciudad de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires además de todo ese perímetro de custodia policial que estamos viendo ¿hay algún funcionario nacional adentro de Andriani? ¿vos viste ingresar a algún funcionario en las horas anteriores? Sí mira no te puedo confirmar quién entró exactamente porque por supuesto que estamos trabajando a distancia y hay una fuerte custodia de la prefectura y de la policía bonaerense así que estamos a distancia pero yo vi por lo menos dos autos oficiales que entraron escoltados y con custodia unos 15 minutos antes de que haga el ingreso en los camiones de la vacuna que traían la vacuna con lo cual sí te puedo confirmar que hay funcionarios nacionales ya aquí adentro porque lo que va a ocurrir ahora es algo realmente muy importante que es se van a abrir esos camiones van a bajar los cargamentos y las van a empezar a distribuir en los camiones desde donde van a salir precisamente para ser repartidas en todo el país así que es un momento muy importante donde hay que cuidar la refrigeración de esta vacuna que si bien es mucho menor que la de Pfizer es decir no requiere los 70 grados bajo cero creo que son 18 en este caso 18 grados bajo cero que es lo que garantiza por ejemplo un freezer pero por supuesto que es algo muy importante y que requiere mucha logística y un trabajo muy minucioso que por supuesto que esta empresa de logística se ha hecho responsable y ha dicho que tiene los elementos necesarios para poder cumplir con estas necesidades pero igual es algo realmente muy importante que se va a empezar a hacer en los próximos minutos y por eso si te confirmo que hay funcionarios nacionales en este lugar y algunos que seguramente van a ir llegando se cortó el tránsito en el momento del ingreso de los camiones a la planta y sigue el operativo de logística de seguridad con policía con herencia de cuerpo de infantería y con los vasos de la prefectiva y se van a quedar acá hasta que se termine de distribuir me parece Cecilia que este debe ser ahora el lugar más custodiado de la Argentina porque nosotros vemos efectivos policiales vemos que se reanuda el tránsito pero adentro seguramente también hay mucha custodia me parece que debe ser el lugar más custodiado de la Argentina casi casi te diría mucho más que la bóveda de un banco y mira Adrián yo te diría que todas las camionetas y las motos que acompañaron la mayoría entraron a la planta de operaciones logísticas así que sí puedo confirmarte que es un lugar realmente que está muy custodiado los camiones estaban identificados tenían un ploteo que sea operación COVID-19 con lo cual estaban identificados y en otros camiones van a salir y con la misma custodia me confirman a cada uno de los puntos del país donde va a empezar a ser distribuida en las próximas horas la vacuna muchos tocan bocina algunos pasan con la bandera argentina hubo aplausos también en el momento en que llegaba el camión sin dudas que es una buena noticia para todos los argentinos que se empiece a inocular al personal de salud que ha estado en la primera línea de fuego que han sido quienes les pusieron el cuerpo el alma y el corazón a este año tan difícil de la Argentina así que un aplauso para ellos y es una buena noticia que haya llegado la vacuna para empezar a inocularlos a ellos y bueno esperamos que llegue para el resto de la población por supuesto en los próximos meses ya confirmó el jefe de gabinete que en el mes de enero los primeros días del mes de enero van a llegar otras 5 millones de dosis de vacunas y se espera que antes de marzo lleguen 15 millones bueno por supuesto que esta desinformación oficial que ha sido publicada y difundida en el día de hoy esperemos que se concrete mientras yo les estoy hablando entra una camioneta del Ministerio de Salud aquí también al centro de logística seguramente traerá personal del Ministerio que van a ser los que están encargados de esta distribución bajar el cargamento para cada provincia ahora ahora Cecilia se necesita que el personal técnico especialistas no las caras los funcionarios las figuras sino que el personal técnico haga el trabajo que sabe hacer también ¿no? para garantizar la cadena de frío para garantizar la distribución ahora todo el trabajo de distribución ya es prácticamente a cargo de personal técnico y de operativo de seguridad exactamente por eso vimos varias camionetas del Ministerio de Salud de la Nación ingresar a lo largo de toda la mañana que estamos trabajando en este lugar vos me preguntabas funcionarios yo te puedo confirmar que entraron por lo menos dos no vimos quienes eran porque estaban con los vidrios floteados pero si tenían el cartel funcionarios de la Nación y estaban escoltados por supuesto con seguridad así que si ingresaron y varias camionetas del Ministerio de Salud precisamente como nos contás con personal técnico para trabajar en todo lo que es la logística cuando me refiero a la logística es abrir el camión grande que trajo las 300.000 dosis y separarlas 123.000 para la provincia de Buenos Aires una primera entrega en realidad no se van a entregar las 123.000 todas hoy se va a hacer una primera entrega del 50% lo mismo va a pasar con la ciudad de Buenos Aires hoy se van a entregar cerca de 11.000 dosis de vacuna pero todo eso hay que dividirlo y para dividirlo hay que mantenerlo refrigerado que nunca se pierda la cadena de frío con lo cual es un trabajo muy minucioso que va a requerir de muchísima técnica mucha atención y para eso está el personal del Ministerio de Salud que ingresa en esta mañana de hoy a esta planta de operaciones logísticas en la localidad de Avellaneda Cecilia que es precisamente donde estamos trabajando y donde este lugar tiene la Andriani que es la empresa encargada de la distribución tiene su planta más importante y estamos frente al despacho de Andriani frente a las oficinas de Andriani en Avellaneda Cecilia que está haciendo el relato minucioso de todo lo que está ocurriendo ahí dentro enseguida volvemos le damos más información nos vamos a un corte y y y y Gracias por ver el video.